Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drassir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Sí, sí, estoy aquí intentando hacer un cosplay de Freddy Krueger, solo me faltan las garritas. No es algo gótico, pero uno improvisa y a veces le resulta bastante interesante el resultado. En fin, el día de hoy voy a hablar sobre algo que tal vez muchos ya sepan, pero tal vez otros no. Así que si ya sabes de lo que voy a hablar, por favor sigue viendo el video o ponlo de fondo mientras haces otra cosa, no sé. Pero si te interesó el título, si te interesa esta banda por donde va más o menos, escúchame y ve las imágenes y escucha la música, sé que te va a interesar mucho. Hace muchos años, por allá, por el 2000, 2001, se puso muy de moda de nuevo la ley aquí en Perú. Empecé a escuchar su música, me gustó bastante lo que tocaban en esa época y me gustó en particular una canción llamada El Duelo, la cual es del 95, 96 si no me equivoco. Me gustó mucho el estilo que tenía. Tenía ciertos toques ochenteros, algo de post-punk por ahí y quise investigar un poco sobre de dónde venía esta banda, ya que si bien es cierto era bastante comercial en aquella época, por esta canción noté de que tenía cierto inicio bastante wave y no me equivoqué e investigué y me di con una grata sorpresa que hoy compartiré con ustedes. La ley fue una banda chilena muy importante y formada en 1987, sin embargo, los miembros que se conocen en la actualidad o los más conocidos no fueron exactamente los fundadores o los primeros en esta banda. La española Shiar Bulu, Rodrigo Aboitis y Andrés Bove, provenientes de otras bandas locales, pero no menos importantes, fueron quienes dieron vida a la primera etapa de la ley. Cabe destacar que los grupos anteriores donde estuvieron los primeros integrantes de la ley sirvió de influencia para cimentar las bases de la primera etapa de esta banda. Fue Shiar Bulu quien bautizó a esta nueva banda como La Ley, basada en el segundo disco de la banda española Radio Futura. En 1988 consiguen grabar un cassette titulado La Ley, el cual contenía seis temas y remixes. Cabe destacar que este fue el único trabajo discográfico de La Ley que cuenta con Shiar Bulu. Este disco no fue oficial ya que fue concebido solamente para que la banda se haga conocida. Así se aseguraron después un primer disco oficial y el éxito de la banda tal cual. El proyecto de la primera ley no prosperó mucho y quedó como un bonito recuerdo nada más. Sin embargo, dentro de las escenas underground y wave es considerado un disco de culto. Y personalmente es uno de los más bellos discos que hay de los 80 y de las bandas latinoamericanas en sí. A continuación les mostraré algunos de los temas que más me gustan de este disco no oficial de La Ley. El sonido es muy distinto a lo que La Ley significó después. Pero aquí están para ustedes mis gustos de La Ley. La Ley. El sonido es muy distinto a lo que la banda se hace como un gran y wave es considerado un disco de la banda. La Ley. El sonido es muy distinto a lo que la banda se hace como un gran y wave es considerado un disco no oficial de la banda. Búscame Sin razón ya te lanzas Sígueme, llame conmé El calor te hace llorar, la oscuridad te altera Luego de la salida de Shia Arbolú, la banda se reformula buscando nuevos talentos Es ahí donde entra Beto Cuevas Y es con Beto con quien graban su primer disco oficial llamado Desiertos Los dos primeros trabajos discográficos con Beto Cuevas, Desiertos y Doble Opuesto Siguen la misma línea evolutiva que dejó Shia Es a partir del álbum La Ley de 1993 Donde la ley cambia un poco su estilo, volviéndose un poco más experimentar y comercial Esto no significa que sea menos interesante o menos bueno Sin embargo, si hay una reformulación del estilo musical Y dejan de lado este estilo wave ochentero para convertirse en lo que conocemos hoy en día ¿Y qué fue de Shia Arbolú? Bueno, tras regresar de España se dedicó de lleno a sus estudios Y a una carrera muy importante de teatro y literatura Ha tenido mucho éxito y publicó su primera novela El Otro Lado de la Verdad La cual tuvo excelentes ventas y críticas En cuanto a Andrés Bobbe, lamentablemente falleció en 1994 Muchos dicen que después de su partida la banda no fue lo mismo Saquen ustedes sus propias conclusiones Sobre Rodrigo Aboitis, él se fue de la banda en 1991 por motivos personales Como buen músico, siempre ha estado en proyectos interesantes Los más importantes son Da Plugin, una banda de electropop Y Día Cero, que reúne a los antiguos miembros de la ley Sin Beto Cuevas Para presentar un proyecto que rememora los días de inicio de la ley Ahora, ¿por qué lo menciono en el canal? Porque, bueno, la música New Wave y la música André Brown Está muy ligada a la escena gótica Pero muy aparte de ello es porque si han notado Dentro de este primer cassette no oficial de la ley Hay ciertos toques góticos No muy profundos, sino muy precisos Pero ahí están Ahí están Quería compartir esto con ustedes Espero que les haya gustado Que hayan aprendido un poco más sobre esta banda Sobre sus inicios Y cómo fue y en qué se convirtió Yo soy Dracir Espero que les haya gustado Compartan este video para que sus amigos Aprendan un poco más de la ley Espero veros la próxima semana tal vez Gracias